... Hoy arrancamos, dimos inicio a las colonias abiertas de verano. Como todos los años, acá en la sede del Sport Club, con niños entre 4 y 12 años de edad, contentos, ansiosos, en la espera del inicio de la colonia. ¿Qué cantidad de chicos se han acercado? Ellos se fueron anotando en el transcurso de los días que han pasado, se fueron anotando, y bueno, ¿hoy han ido todos? ¿Qué cantidad de chicos se están teniendo ahí? No, no, no. La inscripción arrancó en el día de la fecha. Hoy empezamos con la inscripción. Así que día a día se van a ir inscribiendo. ¿Y hoy cómo está el movimiento? ¿Hay muchos chiquitos? Y hoy tenemos aproximadamente entre 15 y 20 chiquitos por edad. Ah, muchos. Muchos chicos. Sí, sí, por todo el primer día, sí. Y ya están, hay muchos que, bueno, son niños que vienen concurriendo año a año. Claro, que también es un plus, ¿no? Porque están, yo por ejemplo tengo mi niña de 4 años que como que tendría que arrancar, pero hay otros chicos que sí me decían el otro día que todos los años van, así que ya son conocidos para ustedes. Así que también está eso. Sí, sí, sí. Sí. Entonces me decías que las inscripciones han comenzado hoy. A partir de hoy, como he dicho de la Colonia... ¿Cómo hacen los que todavía no se han inscrito? ¿Nos contás? Bueno, tienen que acercarse acá a la sede del Sport, el horario es de 9 a 12, que es el horario de Colonia. Sí. Tienen que presentar fotocopia de DNI del niño y del mayor responsable. Ah, perfecto. De 9 a 12 nos dijiste. Así es. Bueno, sí. Esto es solamente para la inscripción. Perfecto, perfecto. Bueno, con muchas ganas de venir a disfrutar y divertirse. Claro, también. Este es nuestro objetivo principal. Bueno. Juegos recreativos, de natación, deportivo, de naturaleza. Bueno, vamos a tratar de pasar unos días agradables. El mayor responsable. ¡Ah, me rompé! Yo también, yo también. Hola. Con muchas ganas de venir a disfrutar y... Hola. Yo me llamo Valentín. Yo soy mi hija. Peque. ¿Qué hacen los peques? ¡Hola, Dian! ¡Hola! Hola. ¡Hola! Hola. ¿Qué crema? ¿Qué es el mago? ¿Qué es el mago? Sí. ¡Vale, eso! ¡Qué es la linda! ¿Este qué? ¿Qué es el mago? ¿Qué es el mago? ¿Estás escuchando? ¡Hola! Saludos a papá, a mamá, a todos. Hola, mamá. Hola.